Si quieres encontrar a Emanuela, busca donde el ángel está mirando. Entrando por esa gran puerta que tengo atrás mío, aproximadamente a unos 100 metros girando a la izquierda se encuentra el cementerio teutónico, uno de los dos cementerios que hay dentro de Ciudad del Vaticano. Y en ese lugar se encuentra un pedacito del caso que estremeció al mundo, un pedacito del caso que puso en la cuerda floja al Vaticano. Pero esto solamente lo van a entender cuando escuchen esta historia, analicen y entiendan todas las cosas y todos los misterios que podría guardar el lugar que tengo atrás mío. Este es el misterioso caso de Emanuela Orlandi, la niña del Vaticano. Hace más de 1.600 años, un gran silencio cubre todo el Vaticano. Y más hermético e impenetrable se volvió desde 1929 cuando se firmó y declaró como país independiente. Nadie, luego de haber firmado este acuerdo, de decir que son un país diferente a lo que conocemos como Italia, puede meterse en las normas y las reglas de Ciudad del Vaticano. Solo altos mandos, altos rangos dentro de la jerarquía de la Iglesia tienen acceso a los archivos confidenciales del Vaticano. Dentro de esos archivos existen miles de años de historia, historia de la Iglesia, historia de las religiones, historia de la humanidad. Pero nadie puede entrar a leerlos, siempre están guardados y muy pocas personas en el mundo conocen toda esa historia. Y no sé si puedo decir que al menos una lo conozca totalmente porque son miles y miles y miles. Sin embargo, tampoco dentro de esos archivos que conozcan esas pocas personas se había escuchado hablar acerca de alguna desaparición. Donde se correrá tal vez un rumor vago en cualquier momento de la historia sobre la desaparición, y mucho menos, de una niña dentro de Ciudad del Vaticano. Detengamos un momento el tiempo y retrocedamos hacia el año 1983. En Ciudad del Vaticano vivía la familia Orlandi, compuesta por Ercole Orlandi y María Pesano. Eran los padres de Natalia, Pietro, Federica, Emanuela y Cristina. Ercole era empleado del Palacio Apostólico. Él dedicó toda su vida y sostenía a su familia de ese empleo. Le servía 100% a la Iglesia y siempre estaba al tanto de las cosas que sucedían dentro del Vaticano. Su hija Emanuela se destacaba entre sus otros hermanos. Emanuela era carismática, alegre, gentil, bondadosa, compañerista, respetuosa. Era la más extrovertida. No sé si estos sean virtudes, pero en algún momento esto puede convertirse en, de pronto, un defecto que te puede llevar a correr un gran peligro. Además de esto, Emanuela se destacaba por tocar la flauta, tocar el piano y cantar en un coro. Eran sus hobbies y realmente era una niña muy artística. Y era conocida por sus compañeros de la escuela, por sus amigos del vecindario y por todas las personas a su alrededor. El 22 de junio de 1983, Emanuela tenía un ensayo para la presentación que iba a hacer para fin de curso en su colegio y en esa presentación iba a actuar. Sin embargo, pues ella antes de salir de la casa le dijo a su hermano Pietro que si la acompañaba hacia la escuela, que no se quería ir sola. Pero en ese momento era verano, la temperatura estaba muy alta y tal vez a su hermano le dio algo de pereza salir de su casa a enfrentarse con el calor extremo que también nosotros lo estamos viviendo en este momento. Y le dijo a Emanuela que no podía acompañarla, que se fuera sola. Emanuela cogió sus cosas y se marchó. Hasta este lugar que les estoy señalando, exactamente ahí llegó Emanuela. Antiguamente aquí quedaba la escuela de música, la escuela donde ella pasaba gran parte de su tiempo. Ese día Emanuela llamó a su familia antes de terminar su jornada estudiantil ahí en la escuela. Los llamó y les dijo que un señor a la salida de su escuela se le había acercado, le había ofrecido un trabajo como vendedora de productos cosméticos y además se había quedado de ver con sus amigas muy cerca a este lugar. Aproximadamente se iba a ver con sus amigas a las 7 de la noche. La llamada que le hizo a su familia fue entre las 5 de la tarde y las 6 y media de la tarde, 7 de la noche. Pasó el tiempo y Emanuela nunca llegó a encontrarse con sus amigas y dentro del grupo de sus amigas estaba una de sus hermanas. Su hermana pensó que tal vez ella se había ido para la casa y que al llegar la iba a encontrar. Pero cuando entró se dio cuenta que Emanuela tampoco estaba en su casa. Y desde ese punto pues empezaron todos a alertarse. Algo había sucedido y Emanuela no se comportaba así. A las 9 y media de la noche no era normal que Emanuela no hubiera llegado a la casa. De hecho no era normal que ninguno de los miembros de la familia Orlandi no estuviera a esa hora de la noche en su casa. Ellos tenían como un horario establecido, eran responsables, nunca nadie llegaba luego de esa hora. Y si se demoraban pues lo primero que hacían era avisar. Pero además de eso estaba la preocupación que a las 12 de la medianoche cerraban las puertas de ese entonces y no dejaban ni entrar ni salir a nadie de Ciudad del Vaticano. Entonces pues ya le quedaban simplemente 3 horas a Emanuela para volver y no quedarse por fuera del Vaticano. Su familia tomó mejor la decisión de coger una foto en su mano de la niña, salir de Ciudad del Vaticano y empezar a rondar a altas horas de la noche por todas las calles de Roma. Podían pasar por cualquiera de las vías que tenemos aquí a nuestro lado buscando a Emanuela tal vez en algún punto de la ciudad preguntándole a la gente con la foto de Emanuela si la habían visto, si habían escuchado de pronto un grupo de niñas, si habían encontrado algo, pero nadie les daba razón. Así que su familia también ya en medio de la desesperación porque para ellos no era normal que su niña o al menos que uno de sus hijos no llegara. Siempre cumplían las cosas. Se fueron hasta la estación de policía y ellos les dijeron que era muy pronto poner la denuncia porque ni siquiera habían pasado más de 3, 4 horas. Lo que más le dolió en ese momento a la familia fue que uno de los policías tomó la foto que ellos llevaban de Emanuela, la miró y les dijo ni siquiera es tan linda como para que alguien se la hubiera robado. A la mañana siguiente la familia se levantó muy temprano, se fue para la estación de policía para poner la denuncia formal y a partir de ese momento toda la investigación dio inicio. Las primeras pistas que salieron de este caso fueron de dos personas, un agente de tránsito y un policía jubilado que dijeron haber visto cuando un hombre abordó a una niña con características similares a las de Emanuela. El hombre estaba en un BMW verde que tenía aproximadamente de 35 a 40 años de edad y su estatura era aproximada a 1.80. Vieron cuando la abordó, empezaron a hablar y este hombre se llevó a la niña. También casualmente para ese año muchas adolescentes habían, entre comillas, desaparecido de sus casas pero pues finalmente siempre las niñas que denunciaban por este aspecto volvían a los pocos días a su casa y se daban cuenta que simplemente era algo de la adolescencia, rebeldía o alguna discusión con sus padres y tomaban la decisión de irse unos días para asustarlos o bueno, todo lo que se le pueda ocurrir a un adolescente y pensaron como primera hipótesis que Emanuela había hecho lo mismo pero sus padres decían que no estaban peleando, que no tenían ningún problema que no entendían por qué Emanuela podría escaparse o por qué quería no estar en su casa Nada de eso les parecía lógico a la familia Orlandi y ellos insistían en que algo raro había dentro de este caso y que nada de los comportamientos de los adolescentes tenían que ver en ese momento con el comportamiento de Emanuela Su familia también llamó al periódico para pedir hacer una publicación sobre Emanuela Lo que apareció al día siguiente fue una publicación casi imperceptible a la vista de los espectadores porque decía Emanuela Orlandi desapareció el 22 de junio de 1983 este es el número y ya no pusieron absolutamente ninguna descripción, nada relevante, solamente eso y prácticamente como nosotros solemos decirlo, no estoy diciendo que sea así pero aparentemente era como si fuera la letra chiquita del periódico y lo que nadie podía ver tan fácilmente apenas abrieran las hojas Luego de publicar el número, pues la familia empezó a recibir muchas llamadas como habitualmente pasa en estos casos, ponen el número y son falsas llamadas tratando de tener alguna recompensa, tratando de llamar la atención pero solamente una llamada entre todas esas que se hicieron fue importante y fue la que abrió el panorama del otro lado del teléfono se presentó un hombre con el nombre de Pierluigi les dijo que ese día de la desaparición, él estaba con su novia muy cerca a Campo di Fiore donde se había perdido el rastro de Emanuela pero no lo llamaba Emanuela, la llamó como Bárbara y también dijo que la habían conocido porque ella vendía productos cosméticos esto reafirmó que Emanuela no se había escapado como decían los policías reafirmó que Emanuela estaba secuestrada, que alguien se la llevó En horas de la noche llegó el servicio secreto a la casa de la familia Orlandi a decirles que tenían que interceptar todas las llamadas para ellos poder llevar un hilo en la investigación que todas las llamadas que recibieran iban a ser grabadas y luego monitoreadas de pronto para tejer algún punto clave en el lugar donde se hicieran las respectivas comunicaciones y de ese modo le instalaron a los teléfonos grabadoras para aportar muchas más cosas a la investigación Una semana después recibieron la segunda llamada, esta vez se presentó como Mario Al inicio la llamada decía cosas similares a las que ya habían dicho en la primera llamada también la llamaba como Bárbara o también como Barbarella dijo que sabía la existencia de dos mujeres que vivían en un apartamento con un hombre y que las dos mujeres vendían ropa y perfumes pero adicional a esa información dijo algo que también le puso como el punto clave a la investigación y fue que Bárbara se lamentaba mucho porque no había podido cumplir su compromiso en la escuela donde iba a actuar para la presentación de final de año y esto si era cierto lo sabía su familia Emanuela ese día de su desaparición como ya les dije al inicio del video iba a ensayar para precisamente este evento escolar y nadie sabía esto solamente como que salió a la luz cuando esta segunda persona llamó y contó la lamentación de la mujer a la que llamaba Bárbara El martes 28 de junio una semana después de la desaparición de Emanuela recibimos una segunda llamada yo me llamo Mario y sigamos en el armario no me chieden de más yo me conocí, vive con la garganta su, está en casa con dos gargazos e insieme a ellos van a vender vestidos profundos Barbarella se llama Bárbara a la garganta su, está en el mundo escuro la única que hay con la única que viste de estas ruedas que trabaja con una cosa de esposa, una cosa de cuerco salto lo venido de salto con el cuerpo salto todo a cantar a cantar, a cantar ese día amaneció prácticamente Roma llena de carteles con la foto de Emanuela carteles en sus paredes y nadie podía ignorar esta desaparición y tampoco el Vaticano podía decir que no sabía nada porque ya era noticia nacional noticia internacional lo que había pasado como era de costumbre en esa época el Papa se presentaba todos los domingos aquí en la Plaza de San Pedro justo en la ventana que ustedes están viendo aquí él se paraba ahí y aquí en todo este lugar había siempre una gran multitud de personas esperando el mensaje que les iba a dar desde ahí ese día sucedió algo que nunca había pasado en la historia del Vaticano se pronunció acerca del secuestro de Emanuela y esto llamó la atención de todas las personas que lo estaban escuchando especialmente los propios ciudadanos de aquí porque sabían que nunca había pasado esto ningún Papa se metía en temas externos y menos en estos asuntos tan delicados sin embargo a los investigadores y a su familia les empezó a llamar la atención las frases que utilizó ese día desidero esprimere la viva partecipación con la familia Orlandi la cual es en la aflicción por la filia Emanuela de 15 años que desde el mes de julio 22 de junio no ha vuelto a casa esto le hizo pensar a la familia Orlandi que tal vez el Papa o el Vaticano sabía algo que no querían revelar que no querían contar pero que lo tenían de puertas para adentro luego de la pronunciación del Papa unos días después una nueva llamada se registró era un hombre que sabía hablar italiano pero que su acento era de extranjero en este caso lo apodaron como el americano les dijo anoche hablamos con su hija y tenemos a Emanuela también le hicimos una grabación y enseguida les pusieron un audio donde se repetía varias veces unas palabras que decía la posiblemente Emanuela su familia podía entender o también lograr identificar que esa voz sí se trataba de Emanuela que posiblemente sí la habían grabado y era una prueba entre comillas nuevamente porque todo simplemente eran especulaciones que posiblemente era una prueba de vida de Emanuela pero también les dijo que dos integrantes de su banda Mario y Pierluigi ya se habían comunicado con ellos dándoles algún tipo de información entonces con esa llamada se podía anclar las llamadas anteriores con la llamada del americano y encontraban como un hilo lógico al caso y a la investigación antes de colgar les dijo que se iba a poner en contacto pronto con la policía y les iba a dar los términos que ellos iban a poner para la liberación de Emanuela pero el fin de esa llamada era sencillamente el siguiente iban a poner una fecha límite para la vida de la niña la fecha era el 20 de julio pero para que la niña siguiera con vida la condición era liberar a Mehmet Ali Acha y todos en Italia y a nivel mundial sabían quién era Mehmet sabían quién era Acha era un hombre muy nombrado porque hacía parte de un grupo turco de extrema derecha y el cual era responsable de muchos atentados terroristas a nivel mundial y obviamente sabían mucho más en Italia a quién se referían porque dos años antes en mayo de 1981 Mehmet atentó contra la vida del papa Juan Pablo II con este nuevo hallazgo era claro que esa noticia ya no era incumbencia únicamente de Italia ahora esa noticia era a nivel mundial y todos iban a poner su mirada en Emanuela Orlandi porque la niña resultó ser un anzuelo entre el terrorismo nacional y las cuentas pendientes que tal vez quisieran saldar los grupos terroristas su familia nuevamente volvió a pedir alguna prueba alguna señal de vida pero algo que fuera realmente asertivo que demostrara que Emanuela sí tenía vida y no esas cosas que las podía hacer otra persona en nombre de la niña Ese día llevaron a Mehmet a un cuartel de la policía para someterlo a interrogatorio y preguntarle si él tenía información o tenía algo que ver con el secuestro de la niña esa sesión duró bastantes horas y al mismo tiempo en ese momento la familia Orlandi estaba diciendo que se sentía como una marioneta pública que estaba siendo usada por grandes organizaciones terroristas criminales de la mafia no sabían quién los estaba manejando pero que eran la excusa perfecta para tratar de manipular algo que no querían que saliera a la luz pública la ANSA recibió nuevamente otra llamada del americano donde les dijo que les iba a dar una nueva pista la prueba iba a estar en uno de los botes de basura ubicado muy cerca a este lugar en una de estas calles llamado Vía de la Taria rápidamente se trasladaron hasta ese lugar encontraron la pista y había un paquete que contenía dos audios el primer audio que encontraron pues habitualmente tenía la misma grabación de los secuestradores era pidiendo el canje de Emanuela por Ali pero el segundo audio era este Ayia defina Ay. Ay. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay. Llegado el día de la fecha límite, los secuestradores se comunicaron con una iglesia en Roma donde les dijeron que Emanuela aún seguía con vida, que necesitaban resolver el caso rápidamente, que liberaran a Ali para ellos poder entregar a Emanuela. Pero como era de esperarse y su familia ya sabía, a Emanuela no la iban a entregar ese día porque la iglesia no iba a liberar a semejante personaje. Lo que siguió en los siguientes días era que la policía había organizado un grupo de búsqueda mirando si tal vez en algún parque, calle, en algún lado iban a encontrar el cuerpo de Emanuela Orlandi por no haber liberado a Hacha, pues esto le daba más esperanzas a la familia al no encontrar absolutamente nada. Ese día el abogado recibió prácticamente la última llamada del año y el silencio se apoderó del caso de Emanuela Orlandi. Y en medio del silencio pueden pasar muchísimas cosas. Se comunicaron con la familia Orlandi y les dijeron que el papa estaba próximo a llegar a su casa para que fuera recibido. Ese día él llegó, lo saludó y lo primero que les dijo y prácticamente casi lo único que les dijo era que el caso de Emanuela se trataba de un caso de terrorismo internacional. El hermano de Emanuela, Pietro, tenía un contacto de alto rango dentro del servicio secreto del Vaticano. Ellos pactaron una cita como dos amigos casuales que van caminando por la calle, se encuentran y van hablando para no levantar ninguna sospecha. Y en medio de esa conversación, su contacto le dijo cosas que realmente tenían en ese entonces algo de lógica en medio de toda la información que ya habían recolectado y que no entendían de qué manera anclar una con otra. Le dijo que estaba casi 100% seguro que el caso de Emanuela Emanuela no se trataba de ningún caso de terrorismo internacional porque pues cuando un grupo terrorista hace un secuestro, lo primero que hace previo al acto es tener una estrategia definida. Que desde la primera llamada que hicieron, les hubieran dicho que era lo que querían, pero no dijeron absolutamente nada. Solo lo dijeron después del pronunciamiento del papa. Y que lastimosamente parecía que este, entre comillas, caso de terrorismo internacional sencillamente era una pantalla para desviar la atención del mundo de algún asunto que querían tapar completamente y que no podían dejar que se revelara a la luz pública tan fácil. Y eso tan grave a lo que se podría referir en la gente era un asunto muy grave dentro del Vaticano. Pasaron 10 años desde su desaparición y en esos 10 años el silencio invadió todo el caso hasta 1993 donde uno de los investigadores le dijo a Pietro que se dirigiera hacia el magistrado, más conocido por nosotros como la fiscalía, que le tenía que entregar unas nuevas pruebas que había recibido en sus manos. Cuando él llegó al lugar le mostraron esta foto. Les dijeron que podía ser Emanuel, que la foto había sido tomada en un convento que estaba ubicado en Luxemburgo llamado el convento de Pepach y que la niña estaba a punto de tomar sus votos. Y por supuesto la familia Orlandi no perdió tiempo, compró tiquetes y voló hacia allá. Ese día la policía y la Interpol rodeó el lugar, sacaron a la niña del convento y la llevaron a otro lugar, supuestamente para encontrarse con su mamá. Pero al momento en que entraron en esa pequeña oficina donde estaba la posible Emanuela, se dieron cuenta que lastimosamente no se trataba de ella. Sus ilusiones nuevamente cayeron en picada y regresaron a su país muy tristes. Luego de este evento volvió otra ronda de silencio total. El padre de Emanuela Orlandi falleció este año y lo último que dijo fue he sido traicionado por aquellos a los que le serví. Y esto hacía pensar que en el fondo de su corazón sabía que su hija había sido raptada por personas dentro del Vaticano, por personas que pertenecían a la iglesia. Él se fue a su tumba sin poder volver a ver a su hija, sin poder volver a darle ese abrazo que tanto quería y sintiendo muy en el fondo de su corazón quienes eran los verdaderos responsables. Este año falleció el papá Juan Pablo II y junto con su muerte también el mundo pensó que se había cerrado completamente el caso de esta niña, pero no fue así. Dos semanas después de su fallecimiento, una reportera al tanto de todo este caso llamada Rafaela y justo 22 años después de la desaparición de Emanuela recibió una llamada o no recibió, escuchó una llamada que había quedado grabada en el contestador automático de la RAI, la televisión estatal y uno de los canales más antiguos de televisión. Una persona incógnita llamó y dejó un mensaje que volvió a cambiarle el rumbo a esta investigación. El mensaje decía lo siguiente, investiguen quién está enterrado en la cripta de la Basílica de San Apolinar y el favor que Renatino le hizo al Cardenal Poletti en ese momento. La información en ese momento era demasiado increíble porque justo al lado de la Basílica de San Apolinar que es esta queda la Escuela de Música que ya se les había mostrado unos minutos antes y eso aparentemente no era casualidad y volvía a enredar todo lo que estaban ya tratando de descifrar. Rafaela rápidamente llegó hasta este lugar y bajó directamente a la cripta y lo que encontró la dejó sin palabras. En ese lugar estaba nada más y nada menos que la cripta de Enrico de Pedis, el mafioso más poderoso de Roma y pertenecía a la banda La Magliana. Pero ¿por qué un mafioso estaba enterrado en una basílica? Una basílica que es propiedad del Vaticano y para que alguien sea enterrado en las criptas de este lugar tienes que tener un permiso importante directamente desde la iglesia o que tú hayas hecho un favor muy grande al Vaticano y por ese favor merezcas estar ahí, que hayas cambiado en algo o aportado en algo a la historia del Vaticano. Pero no cualquier persona queda en las criptas de las iglesias y mucho menos de las iglesias que hacen parte de la red del Vaticano, de la red de la religión católica. El 2 de febrero, muy cerca a este lugar llamado Campo de Fiori, que es el que tengo atrás mío, le quitaron la vida a este mafioso, a Enrico de Pedis. Luego de esto empezaron a surgir muchísimas preguntas. ¿Cuál era ese favor al que se referían y qué tenía que ver Enrico, la banda de la Magliana y el Vaticano con Emanuela Orlandi? Todo esto empezaron a preguntárselo y a intentar formar como una estructura investigativa, intentando encontrar una respuesta lógica a todo lo que estaban viendo, encontrando, escuchando. La periodista empezó a buscar mucha información acerca de Enrico y encontró que el 24 de noviembre de 1984 había sido capturado por estar persiguiendo y acosando a su expareja Sabrina Minardi. Obviamente el hallazgo de esta nueva información era una pista clave para la investigación. La periodista empezó a buscar por todos los medios y lugares donde se encontraba Sabrina hasta que la halló y finalmente pudo pedirle una entrevista, le hizo muchas preguntas, hasta que Sabrina empezó a contar su versión. Y no les digo nada más, sigan escuchando lo que sigue. Para la época en que la niña se desapareció, Sabrina tenía 22 años y llevaba un mes de conocer a Enrico. Ella, al poco tiempo de estar saliendo con él, se dio cuenta que en uno de los periódicos aparecía la cara de su novio siendo acusado de ocho asesinatos. Por supuesto que le preguntó, le dijo que por qué lo estaban acusando de eso, Enrico lo negó absolutamente todo y ella, ingenua y enamorada, le creyó. Al poco tiempo, en una de sus citas matutinas, estaban en un lago y en un momento Enrico le dice, Sabri, tenemos una niña, necesitamos esconderla en una casa alejada de la ciudad. La vamos a llevar a la casa de tu familia, muy cerca a la costa italiana y tú la vas a tener ahí, pero no te preocupes que hay una señora que la va a cuidar, tú no tienes que hacerte cargo de nada. También dijo que cuando lo conoció, su carro donde se trasladaba era un BMW Verde. El mismo carro que dijeron al principio de las investigaciones, el agente de tránsito y el policía jubilado. Ahí había una fuerte relación en el medio de transporte donde se llevaron a Emanuela. Sabrina aceptó, recogieron a la niña, la llevaron para la casa y en la casa había una señora ya dispuesta a cuidar únicamente a Emanuela. La imagen que ella más recuerda de los días en que Emanuela estuvo encerrada y que tal vez nunca va a olvidar eran los quejidos, los lamentos y la manera en que la niña lloraba, pero sabía que ni siquiera podía hablar por todos los narcóticos, los medicamentos que según Sabrina eran sustancias, era droga. No podía hablar, no podía caminar, no se podía mover, simplemente se quejaba, le daban los medicamentos y Emanuela dejaba de llorar. Ya no le dolía nada, se quedaba profundamente dormida, a lo que ella siempre decía y aseguraba que no se trataba de medicamentos, sino que se trataba de drogas para mantenerla dormida y que no hiciera ningún ruedo. Luego de 10 días, volvieron a trasladar a Emanuela para una casa ubicada en Monteverde en una vía llamada Antonio Pignatel. La describió como una casa grande, también con grandes sótanos. Dijo que habían metido a la niña en uno de esos sótanos y hasta ahí es lo que sabe de la información de esa casa. Ahora, como dice el dicho, todos los caminos conducen a Roma, pero en este caso, todos los caminos conducen al Vaticano. Poco tiempo después, Sabrina estaba nuevamente con su novio y este le dijo que se tenía que dirigir hacia el bar Gianicolo y en el lugar iba a llegar un Renault 5 junto con Emanuela en su interior. Que Sabrina tenía que coger un carro también BMW que estaba a las afueras, le entregó las llaves y le dijo que tenía que traer la niña justo al lugar que tengo atrás mío. Ese lugar que les acabo de mostrar es la gasolinera del Vaticano. Claramente está cerrado, pero desde aquí podemos identificar como el techo de la isla. Y hasta ahí tenía que traer Sabrina a la niña con la indicación que dentro de la gasolinera, dentro de ese lugar que tenemos aquí enfrente iba a estar estacionado un carro Mercedes-Benz negro y dentro del vehículo estaba una persona que a esa persona tenía que entregarle a Emanuela. Sabrina, como novia enamorada, le hizo caso, fue, recogió a la niña y la trajo hasta ese lugar y lo que ella encontró ahí la dejó sin palabras. Cuando llegó, efectivamente estaba el Mercedes-Benz, pero de su interior se bajó un sacerdote. Tenía una sotana larga completamente negra y un sombrero de ala ancha también negra. Ella siguió las indicaciones, le entregó al sacerdote a Emanuela, se subió al carro, se devolvió al bar donde la estaba esperando nuevamente su novio y cuando llegó le dijo, ¿en qué lío me has metido? A lo que Enrico solamente le respondió, Sabri, esto se trata de un juego de poderes. Van a ver a continuación que en medio de esta historia pues ya el ambiente está un poco escuro y es que nos tomó todo el día recorrer los lugares que les estoy mostrando y los que faltan por mostrarles y este lugar era el más lejano y por eso nos tomó tanto tiempo y está de noche, pero ahorita volvemos de día. La búsqueda siempre se centró en la teoría de terrorismo internacional, misma teoría que había dado el Papa el día que fue a visitar a la familia Orlandi. Las declaraciones de Sabri volvieron a reabrir el caso y por supuesto a constatar, a verificar, a comprobar toda la información que ella les había dado. Empezaron por el apartamento en Monteverde, lo ubicaron y se dieron cuenta que sí, efectivamente era una casa grande con sótanos muy grandes y como ustedes están viendo en estas imágenes, los sótanos eran una prisión donde posiblemente había estado Emanuela algunos días sufriendo, llorando, tal vez aguantando hambre, tal vez sí, tal vez no, nadie lo sabe. Y este hallazgo reafirmó que la niña antes de ser entregada en la gasolinera había estado en la casa que perfectamente describió Sabrina a los investigadores. El hallazgo demostraba que el secuestro era una realidad, que las órdenes habían sido dadas por altos mandos de un desconocido, pero al servicio de la iglesia y ejecutados por la mafia magliana de Enrico Pedri. Sé que, al igual que yo, ustedes se estarán preguntando qué tiene que ver todo esto con la niña, qué tiene que ver todo este enredo en este caso, porque cuando uno la encuentra lógica, llega otra prueba y desbarata lo que uno ya estaba medio armando en su cabeza. Para contarles lo que sigue, me voy a ir a sentar muy juiciosamente en el balcón del lugar donde nos estamos quedando. Resulta que Ciudad del Vaticano tiene su propio banco, el Banco del Vaticano, y la mafia italiana movía su dinero por medio del Banco Ambrosiano, un banco que se consideraba muy católico y perteneciente de la iglesia. Se descubrió que, para la época, la única manera de mover dineros al extranjero para causas no religiosas desde el Vaticano era a través del Banco Ambrosiano, quien no tenía que rendirle cuentas a sus feligreses, pero sí tenía que rendir cuentas de movimientos al extranjero, cosa que el Banco del Vaticano no tenía que hacer porque es un Estado independiente con reglas diferentes. Entonces, la solución para mover dineros ilegales era del Banco Ambrosiano hacia el Banco del Vaticano. Y del Banco del Vaticano, sin sacar ese dinero a su nombre, lo podía enviar al extranjero para apoyar causas que no estaban permitidas por sus adeptos. Como, por ejemplo, la lucha contra el ateísmo en la Unión Soviética, apoyando causas o grupos independientes como Solidarnus en Polonia. Sabrina también contó cómo ellos le entregaban el dinero a Paul Marcinkus, quien era el administrador del Banco del Vaticano. Y cómo Marcinkus y Roberto Calvin, que era el administrador del Banco Ambrosiano, recibieron dinero de sus propias manos, dinero que era lavado a través de negocios en las islas Nassau, por más de 500 millones de dólares. Y de esa manera, cuando el dinero ya estaba limpio, se devolvía al Banco del Vaticano, del Banco del Vaticano al Banco Ambrosiano, y en el Banco Ambrosiano estaban alojadas las cuentas de la mafia. Por supuesto que todo eso era una fachada que se iba a caer con facilidad en algún momento del tiempo. Todas esas cosas en algún momento salen a la luz y el negocio prácticamente se acaba. El Banco Ambrosiano a la larga término investigado por la pérdida de miles de millones de dólares y su administrador totalmente desaparecido. Pero reapareció hasta el 18 de julio de 1982, colgado debajo de un puente. Un puente en Londres y sus bolsillos con más de 16 mil dólares y también lleno en cualquier agujero que tuviera en su ropa lleno de rocas, simulando que él se había quitado la vida y él mismo había llegado debajo del puente y él mismo había amarrado su soga y había quedado ahí. Explicando de esta manera el único vínculo que tenían entre todas las partes. Dineros adeudados a la mafia por parte del Vaticano. La fecha del secuestro de Emanuela no era una coincidencia. El 22 de junio de 1983, el Papa estaba exactamente en Polonia. Esto daba a entender que esto fue un mensaje muy claro de la mafia hacia el Papa diciéndole, sabemos que utilizaste nuestros recursos para financiar el movimiento Solidarnos, tenemos la niña del Vaticano, queremos nuestro dinero de vuelta. Luego de tanto tiempo apareció un nuevo testigo que también hizo la llamada a la RAI de manera incógnita donde les indicó un nuevo lugar. Les dijo que revisaran los antiguos estudios de grabación de Laurentiis, los cuales eran unas bodegas prácticamente abandonadas, llenas de cámaras de video, libros, revistas, todo lo que pudieran utilizar para los estudios de grabación. Cuando llegaron hasta allá, buscaron alguna pista, encontraron la flauta de Manuela Orlanti. Su familia la identificó, dijo que sí era la flauta, porque a ese instrumento le faltaba una parte, misma parte que ellos tenían en la casa y que Manuela nunca lo cargaba. También en las esquinas desgastadas, pues su mamá, sus hermanos decían, sí, así tal cual la tenía Emanuela. Ahora, luego de 30 años sin ninguna pista, encontrar esto y tenerlo en sus manos pensando que tal vez era la flauta de su ser amado, pues removió muchísimos sentimientos y cada vez que encontraban algo nuevo, era como si volvieran a vivir lo que sentían el primer día de su desaparición. La persona que les entregó la flauta se llamaba Marco Asetti y se autodenominó como el secuestrador oficial de Emanuela Orlanti. Pero en las cosas que dijo, no vamos a perder el tiempo en este video, porque luego fue diagnosticado por psiquiatras especializados en este tipo de conductas y por psicólogos como una persona con un trastorno de personalidad egocéntrica. Es decir, que se aprovecha de cualquier situación para volverse el centro de atención. Él prefería incriminarse para que toda la atención mundial le pusiera los ojos a él, diciendo que él había secuestrado, que él tenía muchas cosas que ver, que él sabía absolutamente todo. Cuando lo ponen en los interrogatorios se dan cuenta que utiliza la misma información que han publicado en los periódicos, en la televisión, y que no tiene nada nuevo que decir. En una de esas investigaciones el hermano lo confronta con un dato que no había salido a la luz pública, nunca supo responder. Ayer le preguntó que en una de esas llamadas que él decía conocer, el secuestrador le había indicado una parte del cuerpo donde Emanuela se lastimó, que si ese secuestrador le dijera cuál era la parte. No supo qué responder, pero en ese momento ya sabían que él simplemente era un falso secuestrador, al cual juzgaron y lo detuvieron por autoincriminarse y por estar agrandando los hechos, por tener información falsa y también darla a la luz pública. Así que el único testimonio verídico que tenían era el de Sabrina, la cual también fue expuesta ante psicólogos y psiquiatras, donde determinaron que era una mujer consciente, mentalmente estable, que podía dar información verídica. También decían que tenía una memoria exacta de todo lo que había pasado y jamás había alterado ninguna versión de las que ya había dado. De esta manera, pues le dieron muchísima credibilidad. Este año el Papa Francisco fue elegido como máximo representante de la Iglesia Católica. Dos semanas después de su elección, la familia Orlandi fue a una misa que él estaba celebrando muy cerca a la Iglesia, muy cerca a la Basílica de San Pedro. Pero cuando entraron, pues el Papa Francisco los vio, los saludó y lo primero que le dijo a Pietro, el hermano de Emanuela, fue Emanuela está en el cielo. Pietro le dijo que él guardaba todas las esperanzas de volver a encontrar con vida a su hermana porque hasta el momento no habían encontrado nada. Pero el Papa nuevamente le repitió lo mismo, Emanuela está en el cielo. Era como si les quisiera decir algo que también él sabía y que ya les estaba confirmando que para ese entonces Emanuela ya no tenía vida. Que tal vez la tuvo hace algunos años, pero para ese momento era como si les estuviera diciendo ya descansa en paz, no la busquen, no hagan absolutamente nada porque Emanuela ya está muerta. Gracias. 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 Iglesia. Ahora, como dice el dicho, todos los caminos conducen a Roma. Pero en este caso, todos los caminos conducen al Vaticano. Gracias. Gracias.